Llego a la casa, te llamo y no respondes Sé que no estás pero no acepto tu ausencia Trato de no llamarte, es algo inevitable Ojalá mañana mi corazón se calme Veo tu rostro en la calle, en el café donde te conocí Le pido a Dios que regreses a mí, ya no me quiero rendir Veo tu rostro en la calle, en el café donde te conocí Le pido a Dios que regreses a mí, ya no me quiero rendir Nena, nuestro amor vale la pena Nena, la voz caliente es tu condena Nena, nuestro amor vale la pena Nena, mi amor caliente es tu condena Yo sé que hay tiempo para construir, lo que hemos soñado yo lo veo venir Mira que tu ausencia me hizo comprender Y ahora te lo juro no te voy a perder Veo tu rostro en la calle, en el café donde te conocí Le pido a Dios que regreses a mí, ya no me quiero rendir Veo tu rostro en la calle, en el café donde te conocí Le pido a Dios que regreses a mí, ya no me quiero rendir Nena, nuestro amor vale la pena Mira que vale la pena Nena, mi amor caliente es tu condena Cuando llego a la casa todo se desplaza el amor, nos abraza una piña colada La playa, la brisa, caribe, tambor, bailando sintiendo todo nuestro amor Juntito aquí estamos desde Venezuela, es inevitable el amor que nos quema Me derrito por ti, ahora yo quiero estar dentro de ti Inevitable, 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 inevitable tu amor Inevitable, inevitable, inevitable Nena, nuestro amor vale la pena Nena, mi amor caliente es tu condena Oye, nena Hace dos días aceptaste la invitación Y llegamos ya bien lejos Tú y yo estamos juntos sin intercepción Sin ruido, solo deseo No miramos a los ojos, marcar y ven el fondo El deseo se hace profundo Cuando yo toco tu piel Cuando yo toco tu piel Mi mano en tu cintura, sube la temperatura Tu cuerpo es una locura, quiero perder el control Perder el control Tu mano en mi cintura, sube la temperatura Cuando estamos en las alturas, ya no existe más control No existe más control Sin control quedo contigo Sin control quedo contigo Mi mano sobre tu ombligo Sin control quedo contigo Ya no soy aquel amigo Sin control quedo contigo Mi mano sobre tu ombligo Sin control quedo contigo Ya no soy aquel amigo Ya tu cuerpo calienta la habitación Nos desnudamos sin miedo Las sábanas, testigos, brisa en el balcón Susurra el viento, te quiero No miramos a los ojos, marcar y ven el fondo El deseo se hace profundo Cuando yo toco tu piel Cuando yo toco tu piel Tu mano en mi cintura, sube la temperatura Cuando estamos en las alturas, ya no existe más control No existe más control Sin control quedo contigo Mi mano sobre tu ombligo Sin control quedo contigo Ya no soy aquel amigo Sin control quedo contigo Mi mano sobre tu ombligo Sin control quedo contigo Ya no soy aquel amigo